Este es el equipo de los presupuestos de 2011. Así se presentó José Manuel Soria en la sede de presidencia del gobierno en la capital Gran Canaria. Caras sonrientes y buen ánimo aparente, antes de comenzar el último Consejo de Gobierno con presencia del Partido Popular. La sesión de hoy debería dar carpetazo a los presupuestos autonómicos del año que viene. Después de meses de especulación acerca de los recortes que sufrirán las diferentes áreas de gobierno, esta noche Canarias sabrá de qué manera se reparten los 950 millones de euros de menos, con los que contarán los presupuestos del próximo ejercicio. Y también cuál ha sido el resultado de la comisión de recorte del gasto corriente presidida por José Miguel Ruano, porque como el propio Soria dijo, él no podía estar en todo.